Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre material escolar Si, porque como veréis por el título he vuelto a hacer una colaboración Tenemos un haul en colaboración con materialescolar.es Que es una web donde podéis encontrar la tira Pero miles, miles, miles de productos de papelería, de oficina Te venden hasta sillas, escritorios, o sea, hay de todo ahí Además ahora tienen como una sección de regalos también Estuve cotillando todo para hacer el pedido este Y me vino muy bien que me contactaran porque necesitaba algunas cosas Ahora que termino la uni necesitaba... Bueno, algunas cosas que veréis que os voy a enseñar Como siempre darles las gracias a todo el equipo de material escolar Por contar conmigo para hacer estos vídeos Y dejaré abajo en la cajita de información Y os lo pongo también aquí por pantalla El descuento que nos han dado Que es un 5% en todos los productos de su página web Tendréis abajo también en la cajita de información Todos los enlaces a los productos que os voy a enseñar y demás Y también os recomiendo mucho, mucho que os sigáis Tanto por Instagram como por Facebook Porque por allí ponen un montón de sorteos, noticias Bueno, para que estéis bien informados de todas las novedades que tienen Los podéis seguir ahí Y nada más, no me arruye más y vamos a empezar Como veréis, la gran mayoría de cosas que os voy a enseñar Son cositas de organización de papeles Porque acabo la uni ya Y hay algunos apuntes, hay algunas cosas que no quiero tirar Y que quería guardar Aparte mi archivador donde guardo todas las facturas Y demás está destrozado Así que lo que he hecho ha sido pedirme Me parecen preciosos Dos carpesanos archivadores No sé cómo le llamáis a esto Son de la marca Excelte Que es la marca típica Y me gusta porque están reforzados con metal Por aquí abajo Para que sean como más resistentes Son de dos anillas Que son los que yo siempre utilizo Entonces me he cogido este Y otro Igual Uno para las cosas más de casa Los seguros de casa Todas estas cosas Y el otro para las facturas y presupuestos Y cosas así del trabajo Las siguientes dos cosas Son separadores para archivadores Pero son diferentes Por un lado tenemos estos Que son así de diferentes colores Con las pestañitas Para que los puedas organizar En un mismo cartesano Y demás Y te vienen un, dos, tres, cuatro Cinco colores diferentes Son de la marca Q-Connect Esto tiene buena pinta Que esto seguramente los usaré En el cartesano mío De cosas de casa Para poner en plan Pues vale Casa, coches, seguros, médicos Estas cosas Y luego vi esto Que lo que me llamó más la atención Fuera que estaban hechas De papel reciclado Pero son lo mismo Son separadores Para el archivador Lo único que funcionan En horizontal Y tienen los dos agujeritos Y lo que hace es dividirte Las cositas Hay cien O sea, una burrada Esto tendré para toda la vida ya Pero pensé que era guay Porque así te puedes organizar También las cosas En diferentes niveles Y vienen cuatro colores En azul, blanco, rojo y verde Y esto creo que me va a generar Para, por ejemplo Repartir las asignaturas De si me dejo Algunos apuntes de la uni O veremos que hago con esto Que a lo mejor os hago hasta un vídeo De que hago con todo Lo de la carrera Cuando acabe Pero veremos Pero esto, bien Más cositas de organización de papeles Suelo tener por encima Cuando estoy trabajando En algunos proyectos Algunas de las documentaciones O apuntes O cosas que necesito Lo que pasa es que Como siempre estoy trabajando En más de uno a la vez Se me traspapelan un poco Y bueno Como que me dejan la mesa Un poco desastre Y me pongo nerviosa Entonces Me he cogido estas dos fundas Son fundas de estas así De plástico Como dosieres No sé cómo se llama eso Si un dosier Una carpeta Que me gusta Porque tienen el bolsillito aquí Entonces puedes tener Todos los documentos de aquí Puedes poner el nombre Del proyecto Por ejemplo Entonces vale Pues que voy a trabajar En este proyecto Pues saco la carpeta Utilizo no sé qué Lo guardo Y lo tengo bien guardadito Tengo dos de estas también Ahí en la mesa Lo siguiente también Es para organizar papeles Porque ya os digo Que necesitaba Unas cuantas de estas cosas Son tres carpetas Son carpetas de estas sencillas Estas son De líder papel En un color Estas son más gruesas Como más resistentes Y esta es más sencilla Son simplemente carpetas Con gomas Con el bolsillito así Y esto es igual Para guardar todos En plan Algunos apuntes Y algunas cosas Que tengo de algunos proyectos Que no puedo tirar Que me tengo a esperar Pero que son cosas Que no necesito tener En un archivador Entonces dije Vale pues las voy a ir guardando En estas carpetas Y bueno me he cogido Estas dos Que yo no sé Si me había pedido otro color Porque bueno El verde es bonito Y estas sí que son De cartón Bueno Lo siguiente también Es para poner papeles Yo ya os he dicho Que era un jaulo así De cosas que necesitaba Para organizar el despacho Y demás Esto es curioso Porque bueno No es curioso Seguro que lo habéis visto Y muchos de vosotros tenéis Que es una No sé cómo se llama esto Clipboard Pero es que Bueno Es como una carpeta Pero que es dura Con la pinza Para poder escribir Por ejemplo Lo típico Cuando vas haciendo formularios O cosas así Ves a la gente Con estas cosas Vale Yo esto me lo he cogido Porque lo mismo Porque a veces tengo La hoja de los vídeos del mes No sé qué Y lo que me gusta mucho Es que tiene el agujerito Entonces Si me pongo un clavito En la pared La puedo colgar Quizás hago un habit tracker Quizás No sé Me ha parecido Me ha parecido guay Entonces voy a probar De usarlo como Herramienta de organización También Para ver qué puedo poner aquí Pero bueno Básicamente es esto Que lo voy a tener colgado Pues a lo mejor Con el horario que me haga Para verano O un habit tracker Y el horario Veremos Sabéis que soy muy fan De las pizarras blancas Que tengo una en el despacho Y la utilizo Bueno A más no poder Con el TFE La he utilizado Pero Igual o más Que con Grace Y me he comido Todos los rotuladores Negros Que tenía varios De los de la marca De Vileda Que son los de punta finita Para escribir y tal Entonces murieron todos O sea Tenía como tres Y fuera Entonces Me pedí recambios de esos Iguales Los mismos Porque me gusta como escriben Y me pedí cuatro De estos negros Básicos Porque voy a seguir Utilizando mucho la pizarra Porque tengo Nuevos proyectos Y nuevas cosas Cosas de Grace Bueno Un montón de cosas por hacer Entonces La pizarra para mí es vital Así que me he pedido estos La otra cosa que me he pedido También para la pizarra Son estos rotuladores Porque vi que mi Profe de Japo usa estos Que usa el azul Y son de la marca Pilot Y son recargables O sea Aquí va el cartucho de tinta Que de hecho Me he pedido Tres cartuchos de tinta negra Porque sé que los voy a usar Por contra Estos son de punta Así más o menos O sea Es más gruesa Que no los otros que tengo Por eso me los he pedido Para probar Y también me los he pedido en rojo A ver que tal Yo creo que estos Para hacer las líneas Que me hago a veces De las cuadrículas Y de cosas así Para organizarme Me van a venir genial Y punto positivo De que no tienes que comprarte Un boli entero Cada vez que se te acabas Sino que puedes utilizar Bueno Un poco como las plumas Con esto estamos llegando ya al final Porque solo me queda una cosa Por enseñaros Que es que Me sé de alguien Noe Que se va a reír mucho Cuando vea esto Me acabo de dar cuenta Vale Lo que me he pedido Son unas tijeras ¿Vale? Porque no sé si os acordaréis Del Christmas hack Cuando hicimos Los do it yourself con Noe Que yo estaba usando Mis tijeras de papel Del Ikea De toda la vida Y cortan fatal Porque estaban ya Súper viejas Y las de Noe Eran Súper Súper bien Pues me pidió Unas tijeras ¿Vale? Pero me acabo de dar cuenta Que son para zurdos Y yo soy triestra Pero A ver Espera No Pero Tampoco va mal Con la derecha Bueno Da igual Son de zurdos Pero Chris lo va a usar Con la derecha No En serio No No va mal No sé A lo mejor es que Bueno no sé Es la marca Q-Connect también Y bueno eso Que necesitaba las tijeras Porque si no Yo te juro Noe Que yo pensaba Que para mi cumpleaños Me ibas a regalar tijeras Por lo pesada Que estabas Con las del Do it yourself Pero bueno Que ya está Que ya tengo tijeras Bueno Pero esas serían Todas las cositas Que me he pedido Ya os digo Que seguramente Os haré un vídeo Organizando el despacho A ver que hago Con los libros de la uni Con los apuntes Veremos como organizo Todos los papeles Si no se va todo A la hoguera de San Juan Porque será en plan libertad En el momento en el que acabe Me queda muy poquito Estamos en la última semana El sábado hago el examen Y ya está Seré libre Así que nada Bueno os recuerdo Que tenéis el descuento Que es este Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre Dejadme abajo en comentarios Sugerencias O cositas que queráis ver Ahora que ya estaré libre De la uni Podré dedicarme otra vez En serio al canal Y poder tener los vídeos Como siempre Pues tres vídeos Cada semana Esperemos Así que no debéis De dejarme abajo en comentarios Pues qué vídeos os apetece Ver este verano Así rollo organización Después de la uni O qué voy a hacer ahora No sé Todos estos Que yo os voy dando sugerencias Y me decís que os gustan Pues decidme abajo Y me empezaré a organizar Para que cuando acabe la uni Poder ponerme a tope Con el canal Pues nada Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!